Sí, la verdad que una alegría, no nos esperábamos esta sorpresa de que una vez más la Municipalidad colabore con un espacio escolar, así que muchas gracias. La alegría de un fin de que fue una fiesta para la técnica, porque bueno, Desafío Eco nos dio mucha felicidad, reconocimiento a los alumnos, a los profes, entonces recién estábamos charlando y esto siempre comienza cuando a mediados de año, bueno, llega el momento de la inscripción, Municipalidad hace su aporte para que la escuela se pueda inscribir y obtener el kit, que después los chicos trabajan durante todo el año, eso ya les toca más a los técnicos, pero bueno, sí, días de alegría y de mucho festejo en la escuela. Luego hubo insistencias para la construcción de un cielo raso, un cielo raso necesario para un enorme salón de esos múltiples. Sí, recién el Intendente me acusó de ser insistente, no, hablando en serio, sí. Es un espacio que tenemos gracias al aporte del municipio, pero bueno, sin un cielo raso hay cuestiones que no se pueden desarrollar. Y entonces cuando fue la expo, que siempre los invitamos al Consejo y al Intendente a hacer la visita, bueno, se le planteó esa necesidad y bueno, parece que el festejo del desafío trajo una buena noticia. Intendente, ¿de cuánto es la inversión que va a realizar el Gobierno de San Carlino? ¿Cómo le va? Un gusto. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitaciones a los docentes, a los chicos, como se lo expresé en la charla informal que tuvimos minutos antes de estar haciendo esta nota. Tenemos que ver, sinceramente, hablamos de algún número, pero queremos ahora empezar a ver algo más puntual. Obviamente estamos hablando de la construcción del cielo raso del ZUM, del nuevo ZUM, que hace muy poco tiempo atrás se construyó aquí en la Escuela Técnica con recursos propios del municipio, en aquel momento era una obra que estaba cercana a los 8 millones de pesos. Y bueno, veíamos que el día que vinimos acá nos planteaban las necesidades, uno estando en el acto de la expo, se hacía muy dificultoso poder, tal vez, entablar una conversación o escuchar bien cuando oraba alguna persona. Y bueno, nos planteaban la necesidad suprema de poder contar con el cielo raso del ZUM, más allá de algunas otras cuestiones que también nos plantearon de necesidad de comprar algunos artefactos y demás, que bueno, también eso oportunamente nos habíamos comprometido, lo volvemos a hacer aquí adelante ustedes. Y bueno, como charlábamos un poco en la previa, todos aquí estamos de acuerdo que la educación es responsabilidad exclusiva del gobierno de la provincia, pero más allá de eso, nuestra gestión, como las anteriores gestiones del Intendente Plasensotti, demostramos con hecho, como hacemos siempre, con acciones, que la educación para nosotros es fundamental porque es el futuro, de eso no hay ningún tipo de dudas. Hemos aportado en cada una de las gestiones anteriores y bueno, en esta que llevamos ahora con casi dos años de cumplirse, hechos, aportes a las distintas escuelas de nuestra ciudad. Y bueno, cuando nos plantearon esta necesidad, le dijimos sinceramente que la íbamos a charlar, que la íbamos a tener en cuenta presente y bueno, a raíz del muy buen resultado que obtuvieron los chicos y en reconocimiento a lo que han hecho, porque sin duda que esto es el esfuerzo que se hace durante todo el año y se coronó con este resultado importante. Pero como bien decía Karina, no solamente de los chicos, sino del grupo de profesores, tal vez hoy encabezado en Germán y en Marcelo, pero hay un grupo enorme de profesores de atrás, más la gente de la asociación cooperadora, más los mismos padres de los chicos, todos han puesto su granito de arena, como ellos explicaban, cada uno tenía una tarea específica y esto fue un triunfo no de quienes tal vez condujeron el vehículo, sino de todos quienes participaron. Y bueno, en reconocimiento a eso, vinimos con la buena noticia para nosotros y creo que para ellos aún más, de que el municipio se va a hacer cargo de la totalidad de la obra de la construcción del cielo raso del Zoom, que bueno, comenzaremos seguramente en los próximos días, una vez que nos sentemos a charlar las cuestiones técnicas y demás para poder comenzar cuanto antes la obra y si Dios quiere, poder culminarla en el menor tiempo posible. ¿Qué inversión va a tener más o menos? No, la verdad que no sabemos, estamos barajando algunos números que no queremos decir un número por otro, queremos bien sentarnos a charlar, tendremos que obviamente pelearlos, entre comillas, esos números, ese presupuesto, porque está claro de que lo vamos a hacer con recursos propios que nos corresponden y nos pertenecen a todos nosotros y como siempre lo hemos hecho, tenemos que hoy destinar los fondos de la mejor manera posible. Bueno, obviamente pelearemos con quienes serían los futuros proveedores de ese trabajo para que el precio sea más acorde. La idea es aprovechar el periodo de vacaciones para realizar la obra y tal vez en el comienzo del ciclo electivo 2022 se pueda inaugurar la misma. Sí, ojalá, esa es la idea que tenemos pensado, Dios quiera que se pueda concretar y si no será para el inicio, será para el transcurso del próximo año, pero cuanto antes lo podamos hacer, viste, hablar de tiempos a veces es muy complicado porque dependemos de muchos factores de terceros que se pueden llegar a dar o no, así que ojalá que podamos comenzarlo cuanto antes y eso va a significar que vamos a estar terminando la obra lo antes posible para que puedan empezar a usufructuarlo de la mejor manera posible ese zoom. ¿Y la compulsa de precios será entre proveedores locales? Sí, como siempre lo hacemos, uno trata siempre de pedir presupuesto a todas las empresas locales para que, como siempre decimos, el dinero, la inversión importante que va a hacer el municipio siempre quede aquí en nuestra ciudad. Gracias, Inder. No, por favor.